El cual va a ir con su clásico Rob, Krauser con su Luigi y esto va a ponerse muy muy interesante muchachos Entonces, pues bueno, empezamos de una vez Parece ser que todas las manches de la pool van a ser aquí en este... en stream No se van a perder ni una sola del progreso de estos muchachos Correcto, mucho zoneo por parte de ambos, ninguno de los dos quiere ceder Es así como funciona el Pro Smash Entonces, bueno, Big Boss consiguiendo mucho más daño Pero le avientan su Beyblade a la cara, pobrecito Viene neutral B y después un forwarder por parte de Luigi Un tornado correcto para alcanzar un poco más de daño Perfecto, viene un downtrow Ahora sí, un tornado nuevamente, hecho en combo Te amo, un saludo a Widenvirgen, yo también te amo amigo mío, gracias por estar en el stream Ok, cuidado con el parry, muy bueno por parte de Big Boss Correcto, un up smash literalmente de la nada Y Krauser está en una situación mucho más delicada que Big Boss Así que ojo, uy, puede haber conseguido el up B, eso fue un castigo Pues, tal vez no el mejor castigo Pero ese sí fue un buen castigo al vuelo de Big Boss Krauser consiguiendo el daño, el boker Mientras tanto también vemos la respuesta inmediata de Big Boss Ahí logrando un combo con el Jairo a up smash Madre santa amigos míos, viene el combo Rob está muy pesadito Y viene un combo Casi consiguiendo el zero to death Krauser a nada Madre santa, estuvo muy muy cerca Pero bueno, se quiso pasar un poco de la raya Y la verdad está muy bien, o sea, casi lo consigue Ok, no consigue down smash Ahora sí consigue down tilt el buen Big Boss Vamos a ver qué sale Correcto Nair, atornado se va a ir con eso No, se va todavía, excelente Jairo por parte de Big Boss El cual estuvo a nada de irse por arriba dos veces Down smash Ahora sí un poco más difícil que lo mandara a volar Uy, amigo mío, no tiene salto Bueno, no tenía salto, ahora sí ya volvió Ojo Krauser con el Uy, perfecto Y no le importa no volver Oh, sí va a volver, wow Hablé muy pronto, por lo que veo Excelente recuperación por parte de Krauser El cual va a buscar nuevamente Uy, excelente aires direccional por parte de Big Boss Porque si no eso habría sido todo su juego Y habría acabado ya esto Correcto Krauser está muy cerca La victoria, cuidado con el tornado Y Big Boss no alcanzó a volver Krauser se lleva el primer juego a su favor Con un tostalk Qué buen Un saludo a mi amigo Valentín Rodríguez El cual nos está viendo desde la ciudad de Jalapabera Cruz Un saludo a todos chicos Los quiero mucho Y madre Krauser está sacándose unos combos de Luigi increíbles Lo cual creo yo muchos no veían desde Smash 4 Entonces Pues mucho mérito para él El cual lleva la ventaja hasta este momento Y la va a buscar continuar con ella Nos vamos a Smashville Ya que bueno Al parecer Big Boss quiere un stage mucho más pequeño Lo cual no entiendo siendo Rob Pero bueno Ahora si vamos al juego número 2 muchachos Big Boss podrá buscar una respuesta pronto Es probable Es probable que no No sé Habrá que ver Como dice el ciego Correcto Uy Ok El t-back por parte de Krauser No sé qué estaba buscando sinceramente Mucho downtail por parte de Big Boss Buscando La mayor cantidad de daño posible Viene el spam Big Boss tiene que jugar mucho más de ese aspecto El cual le está funcionando Porque Krauser ya está en 78% Downthrow Vienen los combos de Luigi Ya no pudo conseguir el 0 to death Que ya hemos visto antes Pero de todos modos consiguió un 32% Muy bueno Si es que quería ya volver a las andadas Un up smash suficiente para mandarlo hacia arriba Pero no suficiente para matarlo Algo muy curioso Ok El misfire Alcanza a quitar el Jairo Vamos a ver qué hace No está macheando Uy Ok No macheó Y eso le ayudó precisamente para Que Big Boss no le pegara Correcto Ok Y viene que Up throw No se va a un 180 Y contando para Luigi Downthrow pudo haber buscado el up B Pero no lo logra de todos modos El que está jugando Krauser ¿Verdad? No yo Y Big Boss lo alcanza a sacar Con un up air Así que bueno Dash attack Muy chistoso el de Luigi 93% En la bolsa A favor de Krauser Uy amigo mío Te acaba de pegar el Jairo Uy y ya no va a volver de eso Muy buena opción por parte de Big Boss No me la esperaba Y parece ser que Krauser tampoco Entonces bueno Correcto Vienen los combos Vienen los combos por parte del Luigi main Viene un dash attack Correcto Alcanzo a pegar el star spot Excelente Excelente forma de cazar El regreso de Big Boss Y estamos nuevamente en igualdad De stocks Y muy Un porcentaje muy muy acertado Entre los dos Entonces bueno Tenemos también el hype Del otro lado del venue Pero bueno No necesitamos tampoco hype De otro lado El hype de esta match Está con todo amigos míos Va con cuidado No con cual Con cual con cuidado Se fue directamente A lanzar un tornado Literalmente corrió Y lanzó un down B Pero bueno Ojo con los combos de Luigi Porque a Rob le entran Bastante bien En el buen aspecto ¿Verdad? Por favor no malinterpretar eso Correcto Dash attack Un porcentaje bastante parecido Pero Big Boss respondiendo Con ese up smash Forwarder Perdón Ok correcto Escuidado Tranquilamente Se lo llevó Get over here Dice Luigi Ay Correcto Downer En source spot Y le pega a Big Boss Nuevamente con esa opción Y va a ser un up smash Que iba a finiquitarle Stock de Krauser Pero alcanza a soltar Un forwarder Correcto Y Big Boss Pierde contra Krauser Krauser señala victoria 2 a 0 Después de un intento De Edgeguard Con el side B Y es